Buenos días, buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es María Belén Berón Ponce. Soy trabajadora social, recibida de doctora en trabajo social en la Universidad Nacional de Rosario. Vivo en la provincia de Catamarca, al noroeste de la República Argentina, y me desempeño como docente investigadora en la Universidad Nacional de Catamarca. Buen día, buenas tardes. Soy Lorena Leguizamón, docente de la Universidad Nacional de La Rioja. Soy trabajadora social, graduada de esa universidad también, de La Rioja Argentina, y doctora en ciencias sociales y humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, ambas universidades públicas de nuestro país. Resido en la provincia de La Rioja, soy vecina de Belén, y trabajamos juntas en varios temas. Bueno, Lore, la primera pregunta es, ¿qué papel consideras que ocuparon los profesionales de trabajo social en los diversos servicios en el marco de la pandemia? Bueno, yo considero que en el marco de esta pandemia nuestro rol en todos los servicios disponibles en nuestro territorio y en territorios de nuestros sures fue esencial, fue un rol fundamental, que si bien es cierto fue reconocido como tal porque fuimos incorporados a esos servicios, no implicó la relevancia que quizá debimos tener. ¿A qué me refiero con esto? A que somos convocados, convocades, para estar en esa primera línea, para confrontar con la problemática ante la emergencia, para sostener las decisiones que son emanadas de los organismos frente a esa emergencia, pero no quizás para discutir la implementación de los protocolos. Sí estamos en la implementación, pero no en la discusión previa de la aplicación de esos protocolos, del diseño, sino en la de la intervención y contención. En ese sentido, creo que ocupamos además un rol de denuncia, que es fundamental, y que elaboramos propuestas que van a discutir la asistencia, las formas de concebir la asistencia en nuestros territorios, que es una discusión que volvió a cobrar auge y que tenemos que sentarnos todos los sures a trabajarlo. No creo que se nos haya escuchado en materia de sostenimiento de los derechos de las personas que más han padecido la pandemia. Sí hemos podido ejercer nuestro rol, pero todavía no podemos ver la implementación de políticas consecuentes a las denuncias que desde los distintos servicios, en las instancias de primera línea, fuimos haciendo como trabajadoras y trabajadores sociales. Así que me parece que todavía falta una reflexión de cómo lo social es interpelado por nuestra profesión y cómo eso repercute en lo público y en el sentido ético que debiera tener lo político. Dicho esto, querida Belén, te voy a preguntar a vos, ¿cuáles son los principales aspectos de la formación académica del trabajo social en Argentina que se pueden destacar y cuáles considerás que debieran incorporarse? Bueno, yo creo que a casi 10 años de la Ley Federal de Trabajo Social, de Ejercicio Profesional, la Ley 27072, que fue una ley construida con el consenso de las federaciones de ejercicio profesional y de unidades académicas, podemos evaluar casi en este tiempo transcurrido que algunos de los objetivos que nos proponíamos con la sanción de esa ley se van logrando, que tienen que ver con jerarquizar nuestra profesión y también como disciplina académica dentro de las universidades, el campo de las ciencias sociales, y en ese sentido lo que yo observo es que hay un mayor reconocimiento de nuestra disciplina en el abanico de las ciencias sociales en general, estamos reconocidos también en los órganos como el Consejo de Investigación Nacional, también tenemos un reconocimiento por fuera en relación a que somos habitualmente convocados, convocadas para dar nuestra opinión en algunos casos, es cierto que nosotros siempre demandamos más, porque hay algunas situaciones claves en las que nosotros debemos, como recién lo decía mi compañera Lorena, participar como se dio ahora en la situación de la pandemia, pero poco a poco yo creo que vamos ocupando lugares estratégicos a partir del reconocimiento de nuestra formación, además creo que se va acrecentando todo lo que tiene que ver con el campo de la formación de posgrado, el alcance de las investigaciones en trabajo social y de manera interdisciplinaria, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales en los equipos, y lo que tiene que ver con la publicación académica, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿en qué cuestiones creemos que deberíamos incorporar? Yo creo que algo que todavía debemos dar algunos pasos tienen que ver con jerarquizar y ampliar, podríamos decir, el diálogo con otros saberes que no siempre encuentran un lugar en nuestras prácticas académicas, saberes anticoloniales, antipatriarcales, que provienen de movimientos, organizaciones, pueblos originarios, me parece que ese es todavía un desafío, ¿no? Lorena, la próxima pregunta es, ¿cuáles son las principales manifestaciones de la cuestión social en el país y qué problemáticas aún no encuentran lugar en la agenda política pública? Bueno, antes que nada, decir que van a escuchar de fondo a mi hijita que está cantando aquí a mi lado. Pero bueno, considero que es fundamental pensar como manifestaciones de la cuestión social, no solo en nuestro país, sino en nuestra región, ¿no? Estos sures de los que venimos hablando, que no solo es Sudamérica, sino que son todos los países que, los denominados países en vías de desarrollo y que tienen muchísimas problemáticas, por supuesto que lo es los grandes bolsones de pobreza que se van incrementando con la hegemonía neoliberal, que esta hegemonía neoliberal se va a sumar a la emergencia de una pandemia inesperada que va a afectar a nivel global y va a hacer estragos en nuestros sures, donde se profundizan estos niveles de pobreza, de indigencia, donde la brecha entre los distintos sectores sociales se profundiza aún más, donde esas pirámides que teníamos en Argentina, por lo menos, de una clase media significativa, cada vez se va estrechando más y va habiendo más distancia entre quienes pueden acceder a ciertos privilegios y quienes no. Entonces, me parece que esas diferencias en ese orden social, socioeconómico, tienen que ser incorporadas en la agenda para poder revertirse, que no, si bien es cierto, se están tomando medidas, todavía no estamos logrando aproximarnos a un equilibrio en este sentido. Y por otro lado, el recrudecimiento de la violencia, de la violencia contra las cuerpas de las mujeres y contra los territorios, que se contradice con las denuncias por violencias de género, que cada vez son más frecuentes, como antes no sucedían en nuestro país, pero sin embargo, estas denuncias lo que hacen es manifestar aún más lo que voy a denominar el odio, solamente fundamentado en una cuestión genérica. Ese exterminio de las cuerpas, de esos feminicidios, como los ecocidios a los que estamos asistiendo en nuestros territorios y que ya seguramente Belén va a profundizar un poco más, de los cuales somos cada vez más conscientes, de los cuales debatimos cada vez más, escribimos cada vez más, analizamos cada vez más, pero me parece que nos debemos todavía una discusión diferente de fondo y estructural, y que tiene que ver con un modelo socioeconómico y productivo de reproducir nuestras existencias. Y de ese debate, de lo que llamamos desarrollo, y que estamos desarrollando líneas, propuestas, agendas, de aquí al 2030, y los objetivos del milenio, etcétera, etcétera, nos vamos quedando aún al margen de la discusión de fondo, que es esta del modelo en el que vivimos, en el que estamos insertas e insertas, que si no lo debatimos me parece que nos va a seguir avasallando por más intencionalidad de revertir estas condiciones que tengamos. Y por otro lado, pensar que la economía es una disciplina social, y que en el presente le hemos quitado ese componente social. Entonces, ¿cuándo fue que lo perdimos de vista? ¿Por qué no estamos teniendo voz en esa disputa? ¿Por qué no estamos tensionando como organización sobre la distribución de las decisiones colectivas que nos hacen una sociedad tal como la conocemos y en la que somos y estamos siendo permanentemente? En todo caso, pienso que son las corporaciones las que en este momento hablan por todas y todes. Belén, te dejo para que continúes con este punto. Bueno, la verdad que bastante sintonía en lo que también había pensado compartir, y que creo que tiene que ver con, bueno, pensarnos desde este lugar, desde este territorio atravesado por las mismas heridas coloniales, patriarcales, ¿sí? Veía también como, y quería expresarlo, a pesar de que ya fue de alguna manera dicho por vos, Lore, y de manera tan clara, creo que las formas en las que se expresa el neoliberalismo en nuestros territorios con una violencia exacerbada, opresiva, sobre nuestros territorios y nuestros cuerpos, que tiene que ver con proyectos extractivos, neoextractivos, particularmente en el norte lo vivimos con la megaminería, y, pero también a lo largo de todo el territorio nacional, con proyectos sojeros, vinculados al fracking, y formas de provisionamiento energético, que de alguna manera en la redistribución, digamos, geopolítica, nosotros pasamos a jugar un rol sacrificable, nuestras poblaciones, entonces, eso me parece que es algo que es una expresión muy clara de las violencias, y que, graciaamente, los gobiernos en sus diferentes niveles están jugando a favor de esas intervenciones macroeconómicas sobre nuestros cuerpos y territorios. Creo que la agenda debería ir por ese lugar y por el reconocimiento de las organizaciones y movimientos y las prácticas sociales que ya se vienen tejiendo a nivel territorial, que existen, que son formas de cuidado, pienso en términos de los feminismos, los feminismos comunitarios, las asambleas, los pueblos originarios y las formas que ya se tejen en los territorios como formas de cuidado de la vida, que no alcanzan a interpelar a la política pública, a la agenda pública, por el contrario, son violentados, reprimidos, silenciados, y que creo que son una fuente fundamental necesaria para construir formas de politicidad nacional, plurinacional, popular, que bueno, creo que tal vez desde el trabajo social, desde nuestro lugar en las instituciones del Estado, pero también en la formación profesional, en nuestras organizaciones, asociaciones profesionales, podemos ir construyendo esas mediaciones también desde un lugar político, desde nuestro reconocernos actores políticos en la disputa de otro modelo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ese sería mi análisis para aportar a lo que dijo Lore. Por un modelo que sea, entonces, plural, diverso, anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista. Y anticapitalista. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un gran saludo desde el sur y desde el norte de Argentina, para todos y todas. Un gran saludo. Muchas gracias por dejarnos compartir este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!